¡Hola, yipis! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy tenemos un vídeo que yo, sinceramente, creo que va a estar muy chulo. ¡Muchísimo! Sí, porque Daniela me ha estado enseñando muchísimo, muchísimo. Daniela me ha estado enseñando, otra vez pegándome. ¿Puedes dejar de pegarme, nena? ¡Au! Eso duele. Entonces, Daniela me ha estado enseñando unos cuantos hacks de TikTok, ¿vale? Hay cosas bastante chulas, pero yo creo que hay algunas que son un poco falsas, ¿vale? Sí, hay algunas que parecen que de verdad sí que funcionan y hay otras. Pero otras yo no me las creo. Yo no me las creo. Entonces, lo que vamos a hacer en este vídeo es probar si realmente son truco o trato. No, si son truco o si funcionan de verdad. Lo hacemos. Katy, vamos a probar hacks de TikTok, ¿vale? ¿Sabes lo que son los hacks de TikTok? ¿Danny, qué son los hacks de TikTok? Las hacks de TikTok son cosas. Cosas. Son life hacks que, por ejemplo, te ayudan a conseguir cosas gratis de máquina. ¡Qué chulo! Katy, te tenemos que conseguir cosas gratis de máquinas. Yo no me las creo. No lo sé. Yo no sé si creérmelo o no, pero por eso estamos aquí, para probarlo. Pues entonces lo que tenemos que hacer es levantarnos de esa silla ahora mismo y vamos a probar los hacks. Venga, tira. Los hacks. Los hacks. ¿Cuál es el primero que vamos a probar? Va, ¿de qué tienes? De que puedes dibujar lo que quieras, echas agua con un rotulador, lo dibujas en un plato. Sí, hombre. No, 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 no. Eso no funciona. Mira, 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 qué chulo. Que no va a funcionar, ¿lo probamos? Funcionará. ¿A por un plato? Sí. ¿A por un? ¿A por agua? Ay, el rotulador. Y el rotulador. ¿Pero de cuáles? Un rotulador de pizarra. ¿De pizarra? A por él, a por él, a por él, a por él, a por él. Esto hay que probarlo, Katy. Vamos a ver. Esto hay que probarlo. Erika, ¿tú dónde vas corriendo? Platos. Platos. Erika, ¿rotulador? ¿Rotulador? Ah, ¿de la pizarra? Y agua. Jorín, ¿y eso qué hacía ahí? Las tortitas. Pero si teníamos que estar algo preparado y todo para las tortitas. Eh, tú. ¿Qué hemos hecho? Eh, tú, no. Como me tires el agua. Katy, no, 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 no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Katy, Katy. No, entonces en el jardín. Entonces aquí, no, pero. ¿Vas a crecer? Vale, venga, me han pillado. Venga, tírame agua. Como me tires agua. Pero no sale. Como me tires agua. Como me... ¡Ah! Y encima te das un golpe contra la jarra. Jipees, jipees, jipees. El siguiente vídeo nuestro va a ser. La familia se separa. Yo me divorcio. Me tratan muy mal, tío. ¿Estás seguro? No, no, ya sea. Te quiero mucho, Katy. ¿Puedo dibujar yo? No, no, no. Primero yo. ¿Yo? Yo estoy el jefe de la familia. Erika, escucha. No. No me lo enseñas. Yo lo tengo que probar. Oye. Así que yo dibujo. ¿Qué dibujamos? Pues dibujame personita. No, o un círculo. Un círculo primero. No, una personita. Vale. Creo que hay que esperar a que se seque. ¿O no? No lo sé. Bueno, vamos a esperar un poquito. Sopla un poquito. Ahí, ahí, ahí. Katy, ¿tú te imaginas que eso funcione? En la bola hice yo. En la bola hice tú. No, yo, 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 yo. No, tú dibujas yo. ¿Estás listo, no? Claro, listísimo. Creo que el helado. A lo mejor del helado que el helado. Pero ahí tendrá que ver. ¿No? ¡Oh! ¡Esto ya se ha puesto! ¡Uy! Bueno, a medias fútiles. No sé yo, no sé yo. Mami, creo que lo habrá dibujado. ¿Sabes qué, Katy? ¡Claro! ¿Sabes qué es? Lo has dibujado mal. Lo has dibujado mal. Segundo intento, segundo intento. Lo dibujo ya y me sale. En el otro plazo, venga. Pero empieza a flotar, eh. Oye, en el vídeo salía muy fácil, eh. ¿Titi? Pero es que el vídeo es el vídeo. Ajá. Pero tienes que cerrar el círculo, Dani. El agujero en la cabeza. ¿Qué agujero en la cabeza? Ahora qué. Espera, espera. Ya está. Cada uno ha soplado, ¿no? Bien, ¿no? A ver, a ver. Que el mío funcione, que el mío funcione. Tienes que echarlo de lado, echarlo de mi manera. Echamos agua normal. De mi manera. Tú echa. Tú echa agua. Echa ese más. ¿Más? Echa un poquito más, sí. Bueno. Lo mismo. Daniela, tú dibujas aún peor que yo, eh. Me toca. ¿Ya está? Venga. Vale, ahora hacemos como en el vídeo. Muñiquito con el globo, ¿no? Muñiquito con el globo. Tenía así. Esto va a ser complicado, Katy. Uno, dos, tres. Tú echa agua. Tú echa agua. Tú echa agua. Tú echa agua. Casi. ¡Sale! ¡Me sale! ¡Míralo! Chicas, ¿sabéis lo que pasa, Katy? Faltaba el globo. Claro. ¡Ay! Se va rompiendo el globo, entonces ahora el tío se va a caer. ¡Qué chulo! ¡Ha salido! ¡Bien! Ese hack funciona. Entonces, el hack funciona. Daniela, ¿sí? Ahora ya que estamos probando los hacks, vamos a probar esto. Mira. A ver si se puede hacer eso. Seremos capaces. ¡Uy! ¿Qué le vas a hacer? Pues mami y tú, Dani. A ver, pero ¿quién va abajo? Tú. Porque ahí va la chica y encima va el chico. Entonces, supongo, supongo, que es más fácil. Entonces, me tengo que seguir. ¡Ay, Dios! ¡Ah, sí! ¡Ay, Dios! Hay espacio atrás para que agarras. No, te vas a dar de un cabezazo a través. Pero, para atrás, un poquito. Un poquito más para atrás. ¿Para ella? Así. ¿Pero me voy a dar contra la misa? No, no te vas a dar contra la misa. Hay espacio. Yo creo que arriba tiene que ir a Daniela, ¿eh, Katy? No, ahí va el chico atrás. A ver, levanto. Yo voy arriba. Yo creo que sí. Tienes que cambiar. Bueno, vamos a probar. Tú tienes que poner los pies debajo de mi axilio y levantarlos arriba para aguantarme. Levántalos, haz presión. ¿Cómo? Abdominales, Dani, venga. Abdominales, tú tienes que levantarlas. ¿Qué? Levántame, tíramo. Como si quieres levantarlos al techo. Los pies. No, Katy. Ahora, Katy, tienes que... No, Katy, tú tienes que fuerte levantar las piernas. Ya los levanto. Baja la cabeza y levanta las piernas. No al revés. Katy, tú tienes que quitar las manos. Ya, pero no puedo, tí, porque me voy. Como pesa. La receta de Dios. Mira, yo no me lo he estado costando. Ay. Ahora. Dani, tienes que quitar las manos. Chicos, os voy a decir una cosa. Puede ser que el hack funcione, pero vosotras no. Así que, fail. Deutota. Para nosotros fail, para vosotras no sé. Ahora vamos a intentar hacer un hack, ¿vale? Que es desbloquear cualquier iPhone utilizando un código. A ver, hay que desactivar datos Bluetooth Wi-Fi. Activar la noche. Modo noche, bajar el brillo, abrir la calculadora y ya está. ¿Qué? Y supuestamente el móvil está bloqueado. Desbloqueado. Desbloqueado, eso me parece muy raro. Vamos a probar. A ver, este móvil no se desbloquea con Daniela. Oye, tengo una pregunta. Vamos a ver, en el AI-11, cuando me haces una foto, ¿a qué cámara tengo que mirar? A la de arriba. ¿En serio? Ya le hemos hecho una prueba. Ya le hemos hecho una prueba. Otro día le hago fotos a Daniela y me dice, mamá, ¿pero a qué cámara tengo que mirar? Y entonces hemos hecho prueba. Pero mirad, este móvil no me reconoce a mí. No reconoce mi cara. Vale. No la reconoce. Entonces, voy a intentar. A ver. Quitamos datos. Bueno, ya están desbloqueados. Bluetooth, Wi-Fi. Modo noche, bajamos el brillo, calculadora. No. No. Eso no puede funcionar. Menos mal que no funcione. Pero que esto es una tontería. Sería demasiado fácil. Entonces, podríamos desbloquear cualquier móvil. Bueno, Jipees. Nos hemos venido a Carrefour porque vamos a probar el siguiente hack. Pero antes de probarlo, os tenemos que pedir un favor que para nosotros es súper especial. Vamos a ver. Os explicamos. Nos haría muchísima ilusión para este verano llegar al millón de suscriptores, ¿vale? Y yo sé que podemos ser un millón de Jipees para este verano. Entonces, lo que tenéis que hacer es suscribiros si no estáis suscritos porque muchos de vosotros miráis los vídeos sin estar suscritos. Y así perdéis nuestros nuevos vídeos, ¿eh? Exactamente. Entonces, la pasáis bien, miráis los vídeos, os divertís, pero no sean Jipees. Entonces, para ser Jipees tenéis que... Hay que darle al botoncito de abajo, al botoncito rojo. Y activar las notificaciones, la campanita para activar las notificaciones, ¿vale? Y también os queremos decir que si este vídeo os gusta, ¿vale? Tenéis que dar el like, compartirlo con todos vuestros amigos y si llegamos a... ¿Cuánto ponemos? ¿30.000? Por ejemplo. 35.000. Si llegamos a 35.000 likes, vamos a hacer una segunda parte de este vídeo con hacks aún más chulos, ¿vale? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es vamos a probar este otro hack que tenemos por aquí. ¿Están listos? ¿Vamos a probarlo? Venga, pues vamos a ver qué nos encontramos por ahí. A ver, ¿cómo es? ¿Qué hay que hacer? A ver, tienes que girar cinco veces. Ah, es una máquina. Sí, y luego darle a la máquina suavemente. ¿Suavemente, Katy? Yo me moví. Y pone que... Yo no me creo, ¿eh? Yo no me creo que eso funcione. ¿Dónde están las máquinas de este lado o aquel? Pues... No, también por allí. Ah, vale. ¿Vamos a probar? ¿Erika está con ahí? ¿Y Erika? ¿Y Erika? ¿Y Erika? ¿Y Erika tampoco se lo cree? Y dice, no, no, no. Normal. ¿A Daniela la elige? No, esta. Yo digo que esta. ¿Esta? A ver, que no comprobamos que no hay nada. ¿No? Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer? Giramos cinco veces y le damos. Cinco veces. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Le damos? Va a ser que no, ¿eh? Yo creo. Vamos a ver este. El pequeñito, el pequeñito que es más débil. ¿El pequeñito? Vale. Ahí no hay nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tampoco. No me lo puedo creer. ¿Y el último, Katia? ¿Y la tercera? Esta. Me gusta esta. Espera. Vamos antes de que venga la policía. Uno, dos, tres. Dos, tres, cuatro, cinco. Yo creo que no hay. Yo creo que eso va a poder funcionar con un euro. Bueno, Jeepers, pues este último hack no ha funcionado. A ver, a mí me parecía muy raro, sinceramente, que esto funcionara. Es que si no, los pobres estos se arruinarían. Si no, mañana ya no quedarían cositas en las máquinas. Empezamos a sacar todas las botas, esos que botan un montón, los chicles. M&M's, ¿no? Y de todo. Chicas, sería chulísimo que eso funcionara, ¿no? Sí, sí. Cinco vueltecitos, un golpecito y ya tienes todo. Claro. Los cajeros automáticos deberían funcionar así. ¿Te imaginas que funcionase los cajeros automáticos? Hay algunos hacks también para eso. ¿Para los cajeros automáticos? Sí, sí. No, 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 no. No lo hacemos que luego viene la policía y nos liamos y no queremos. Todos los hacks que hacemos en Jeepy Family son totalmente legales y seguros para todos. Y bueno, Jeepys, si os ha gustado este vídeo, ya lo sabéis. Suscribiros, dar like, comentar y siempre ser Jeepys. ¡Adiós! 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 ¡En a Jeep! ¡Adiós!